bueno 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 y seguimos con nuestros ejemplos en este caso tenemos una expresión algebraica más 2 x cuadrado menos 8 b cubo más 10 s vamos a ver la vamos a multiplicar por la expresión más 2 b cubo más 8 s y vamos a proceder a hacer la operación bien tenemos que apurarnos tenemos que apurarnos viene el agua ahora vamos a empezar multiplicando por el término que dice más 2 de cubo y éste lo vamos a multiplicar por toda la expresión que está arriba empezamos y en la primera multiplicación más 2 de cubo multiplicado por más 2 x cubo nos da más 4 b cubo x cubo seguimos multiplicamos más 2 b cubo por menos 8 b cubo y el resultado nos da menos 16 b a la sexta la letra igual la copiamos y sumamos los exponentes recuerden se desarregla luego multiplicamos más 2 b cubo por más 10 s y el resultado nos da más 20 b cubo s preferimos escribir los términos literales en forma alfabética ya hicimos la primera parte de la multiplicación el primer producto parcial ahora vamos a obtener el segundo producto parcial multiplicando toda la expresión de arriba por el segundo término del factor que está abajo es decir vamos a multiplicar más 8 s por todo lo que está arriba comenzamos y multiplicamos más 8 s por más 2 x cubo y lo tenemos que mover hacia la derecha debido a que no lo podemos colocar por la parte literal s x cubo no la podemos colocar debajo de ninguna de las partes literales que está precedente lo vamos a multiplicar más 8 s por el siguiente término que es menos 8 b cubo hacemos la operación y vemos que la parte literal va a ser b cubo s y hay una parte literal b cubo s previamente de establecida en el primer producto parcial entonces esto lo podemos colocar perfectamente alineado con esta parte literal donde está más 20 b cubo s menos 64 b cubo s ahora nos toca multiplicar por el tercer término de la expresión de arriba y el resultado nos va a dar más 80 s cuadrado no lo podemos alojar debajo de ninguna de las otras partes literales por lo tanto lo corremos hacia la derecha y ahora nos toca simplificar los dos productos parciales bien ahora nos toca hacer la simplificación de los dos productos parciales ponemos nuestra línea de simplificación y agarramos el primer término más 4 b cubo x cubo y este simple y sencillamente lo bajamos agarramos el segundo término menos 16 b sexta y simplemente lo bajamos y ahora nos toca ver este nudo que hay aquí en medio más 20 b cubo s menos 64 b cubo s y vamos a ver que el resultado nos da menos 44 b cubo s siguiendo la regla o ley de signos para sumar 20 menos 64 luego nos toca bajar el siguiente término lo bajamos no hay nada con que se vaya a operar y luego bajamos el último término más el último término más 80 s cuadrado ya estoy yo como leonel messi en el barça después de haber jugado con el bayern y aquí tenemos la respuesta más 4 b cubo x cubo menos 16 de a la sexta menos 44 b cubo s más 16 s x cubo más 80 s cuadrado es el resultado de la multiplicación gracias hemos terminado el ejemplo número 2 2 3 4 5 5 10 10